Vámonos con la siguiente pregunta. Rebeca, pedí a un hijo quien vive en Honduras. Ya aprobaron la I-130. ¿Qué debo hacer ahora? Rebeca no me dice qué edad tiene su hijo. La espera varía de acuerdo a la edad. Si un hijo de usted que asumo que es residente, tampoco me dice si es ciudadana o residente, entonces para Honduras le voy a explicar un poquito las esperas. Si su hijo es niño, pues la espera va a ser de un año. No menos si vive en Honduras. Si es adulto, la espera es de siete años de madre residente a hijo adulto mayor de 21 años. Ahora, si usted es ciudadana y él es mayor de 21 años, van en el 14, quiere decir que son más años, son, a ver, seis, ocho años de espera. Entonces depende de qué edad tenga su hijo, si usted es residente o ciudadana, si él es soltero o casado, para poderle decir la espera, porque si ya aprobaron la solicitud y hay años de espera, pues no va a pasar nada por años. Está usted en fila y tiene que esperar su turno y su fecha de prioridad. Si es soltero y es menor de 21, pues ya lo que sigue es que el Centro Nacional de Visas empiece a procesar el caso. Y después de los seis pasos ahí en el NBC, sigue la cita, si está su hijo en Honduras, en la embajada de Tegucigalpa, o si está aquí y hay que salir, a lo mejor necesita un perdón. Así es que muchos pasos por seguir y mucho análisis también. Vámonos con la siguiente pregunta. Gracias. 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 Gracias.